Muchísimas gracias por este nuevo contacto informativo. Nosotros continuamos en el complejo educativo Andrés Bello, ubicado en el centro de la ciudad. En esta oportunidad nos encontramos con el secretario de la mesa de la Unidad Democrática, de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, quien se encuentra realizando un recorrido por los diferentes centros de votación. Y en este momento comparte con nosotros sus impresiones de cómo se ha desarrollado el proceso. Bueno, en primer lugar debo expresar que como secretario general de Acción Democrática en toda Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional electo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año pasado y testigo que soy, acreditado por el CNE, fui de inmediato a ejercer mi voto a las 11 de la mañana en la Chiquinquirá. Y de ahí ando recorriendo pues los centros y he visto que la gente está participando y aprovecho a los medios de comunicación en las entrevistas que me vienen haciendo para dirigirme a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, a sus muchachas y sus muchachos a decirles que salgan a votar, que salgan de sus casas a votar. Esta es la vía correcta en cualquier país del mundo. Hay que decirle adiós. Yo ya lo hice, lo estoy haciendo. Hay que decirle adiós a las guarimbas callejeras que lo que han dejado es sangre y han dejado muerte. Hay que dejarse de ser otorrinos, de andar en los cuarteles tratando de que venga otro golpe de Estado. Yo condené el golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez y condeno cualquier golpe de Estado en Venezuela y en cualquier país del mundo. Como también condeno que se sigan pidiendo sanciones para el pueblo, sanciones para el país. Condeno también que se siga visitando países del mundo que vengan a invadir a Venezuela. La crisis política, social y económica de los venezolanos tenemos que resolverla nosotros los venezolanos. Esta es la vía electoral. Esta es la fiesta electoral. Y yo le digo a las venezolanas y a los venezolanos que salgamos con toda confianza. Que nos levantemos de la silla en la casa donde estemos, en la maca. Quienes no han salido a votar, que lo hagan. Porque así nosotros podemos condenar malos gobernadores, malos alcaldes, malos parlamentarios. Condenamos concejales que han sido pésimos en su gestión. Y estamos dándole oportunidad a los candidatos que han presentado las demás organizaciones políticas e incluso el gobierno. Y esta fiesta electoral va a sepultar en primer lugar a la oposición irresponsable y que se establezca en Venezuela un nuevo liderazgo de oposición. Que se establezca en Venezuela la disposición de todos los sectores, tanto los del gobierno como de la oposición, a que nos montemos en los rieles que nos conduzcan a la grandeza, al desarrollo y a la prosperidad. Que regrese la paz, que regrese la reconstrucción del afecto, que regrese la reconstrucción del amor entre todos los venezolanos. Ya basta de odios y rencores. Tenemos que ponernos y dejar de estar criticando tanto. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo y buscarle solución al salario mínimo que no alcanza para nada, que es irrisorio. Lo que tenemos es que buscar solución a la economía del país. Tenemos que buscarle solución al problema del agua, al problema de la luz, al problema de la educación. Es mediante el diálogo. Es la hora precisa de celebrar que existamos pues hombres y mujeres dispuestos a reconstruir la patria, a reconstruir a Venezuela, a reconstruir los corazones para que no exista más odio y más rencores, que en eso nada nos ayuda. Señor secretario, usted mencionaba más temprano que estaba realizando un recorrido por todos los centros de votación. ¿Cómo ha visto el desarrollo del proceso y las condiciones que ha planteado ya el Consejo Nacional Electoral? Yo voté a las 11 de la mañana y comparé el número de electores con el número de electores de esa misma hora de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Había más gente ahora y en este recorrido que vengo haciendo estoy comprobando que hay mayor presencia a la hora. Es un proceso muy rápido. Pones frente a tu máquina, seleccionas la tarjeta de tu preferencia. Yo no digo la que yo seleccioné porque todo el mundo sabe el partido que conduzco, que es la blanca. Y le das a votar. Agarras tu comprobante, lo doblas y de inmediato lo metes en la urna y listo. Este es un proceso muy rápido. Por eso, repito, el llamado a que salgamos a votar. Salgamos a votar. Muchísimas gracias. Palabras al secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Entonces, destacaba lo fácil que ha sido este proceso y cómo se ha desarrollado en completa normalidad luego de haber realizado un recorrido por diferentes centros de la ciudad. También explicaba cuál es la diferencia que marca estas elecciones regionales y municipales de las anteriores y llamaba al pueblo venezolano a salir a votar y participar, ejercer su derecho al voto. Nosotros continuaremos en el complejo educativo Andrés Bello para llevarles a ustedes más detalles de esta jornada que se realiza el día de hoy.